El fútbol vuelve a demostrar por qué es el deporte más hermoso de este mundo. Cuando se trata de mostrar el lado humano de los futbolistas, aparecen escenas conmovedoras que sin duda te pueden robar la atención, como el video que a continuación te vamos a presentar. Estas imágenes fueron captadas durante la celebración del Flamengo tras coronarse campeón de la Copa de Brasil. Resulta que el jugador Diego Rivas, un centrocampista brasileño, conocido popularmente como Diego, tomó la Copa, se acercó a un grupo de trabajadores de limpieza del Estadio Maracaná e hizo lo que ustedes ven en este momento. Les llamó para fotografiarse juntamente con la Copa. Los encargados de la limpieza del estadio no cabían de la felicidad porque eran tomados en cuenta en una celebración que significaba mucho para el Flamengo y este futbolista brasileño, sacando su lado más humano, demuestra que todos, absolutamente todos, son parte importante para consagrarse de títulos, ya sea entrenadores, futbolistas que juegan normalmente o aquellos que desde el banquillo apoyan y también aquellas personas que colaboran para que todo esté en óptimas condiciones, como son los encargados de limpieza del Estadio Maracaná. Y como las imágenes lo muestran, literalmente los trabajadores de limpieza del estadio no cabían de la felicidad al ser tomados en cuenta en una celebración de un título importante en el fútbol de Brasil. Diego entonces se robó la atención del mundo del fútbol a ser protagonista de esta escena humana maravillosa, de llamar a los trabajadores, de compartir la felicidad del equipo con ellos y decirles tomémonos una foto juntamente con la Copa y sin duda, pues esto lo que generó fue mucha alegría para los trabajadores de limpieza del histórico Estadio Maracaná, pero también una escena conmovedora que ha llamado la atención del mundo del fútbol.